Lo que hemos encontrado nosotros, lo he comentado en otras entrevistas, es que se han detectado clonación de placas, se han detectado, obviamente una clonación viene de un ilícito o de un autorrobado, también estuvimos viendo algunos trámites de notarios donde también han clonado algunos documentos, entonces lo que hacemos es que cuando nos llega de un documento de un notario, le hablamos directamente al notario para certificar que sí es válido, porque nos hemos encontrado no menos de 10 casos de este tipo de clonación hacia los notarios. Comentarles que el año pasado acudieron 91.687 ciudadanos, a los cuales les agradecemos de manera voluntaria, en lo que va de este año, en este mes, llevamos ya 46.000 ciudadanos que han hecho su canje, llevamos en total ya 137.000 que han cambiado su placa con la nueva imagen, en el 2023 fueron 51 millones de pesos por los 91.000 trámites y ahorita llevamos 26.4 millones de pesos con 43.000, y en promedio hemos atendido 2.100 ciudadanos. Sí, tenemos en los diferentes centros de atención, están llenos, llenos completamente, seguimos buscando mejorar y ahorrar tiempos, por ejemplo, estábamos viendo en algún proceso, ya cuando pasan a la atención, se tardaban 11 minutos en la atención, se bajó ya a la mitad, entonces eso lo que nos está haciendo es mejorar y que la atención sea todavía mucho más rápido. Si llega la mayoría de la gente a las 6 o 7 de la mañana, hay gente que llega a estar hasta 4 o 5 horas, a los cuales pedimos una disculpa, pero la cantidad de demanda que tenemos, sí nos ha faltado, lo que buscamos es siempre que todo el que vaya se atienda, entonces estamos atendiendo más de 2.500 ciudadanos y se sigue incrementando con la productividad que ahora estamos teniendo, y también, no sé, estamos revisando otros lugares donde pudiéramos abrir más centros de atención. Está por salir una aplicación donde tú por tu WhatsApp vas a tener el turno, entonces si tú llegas, ya tienes tu turno y te puedes ir a lo mejor enfrente a desayunar o puedes ir a algún lugar al banco, te va a ir avisando cuánto tiempo te falta para que no esté toda la gente esperando en esa parte, entonces vamos atacando diferentes vías, lo que te comento, de la atención, y la parte del seguimiento.